Hola amigos y bienvenidos a Castorino y hoy estamos en AstroNir para continuar donde lo dejamos el último día Hoy me gustaría hacer algo de investigación, he estado, bueno, esperando que se avance un poco esto Lo que pasa es que estos aparatos para descubrirlos, para investigarlos, se tardan un montón Dan muchos bits, pero son 3-4 horas de investigación Aunque bueno, va dando bits de momento, entonces casi que bien Me habéis dicho que esta batería la cambie y la ponga en una de estas conexiones Aunque tengo la batería aquí, pero la pondremos aquí ¿Dónde? ¿Dónde? Buena pregunta Vamos a quitar la dinamita La dinamita debería ponerla en algún sitio que no moleste Y que no me explote el cerebro Ahí arriba, la vamos a dejar aquí, de momento Ahí ¿Y esto debería ponerlo aquí? No sé, me habéis dicho que lo ponga ahí por alguna razón, está descargada Supongo que porque la energía se está consumiendo Y no poniendo ahí, pero bueno, básicamente por eso Vamos a meter biolemento por ahí que tenemos Y lo dejamos, dejamos que se vayan cargando las cosas La batería y eso también, para dar energía mientras no estamos aquí Me gustaría investigar un poco hoy los alrededores Seguir por ahí a lo lejos Porque hemos ido hacia allá Hemos encontrado una nave, pero nada interesante Entonces tenemos dos opciones, o seguir hacia allá Hacia abajo, tampoco teníamos mucho Entonces, seguir este camino o ir hacia allá Porque en la cueva ya la hemos explorado Así que no hay nada Tenemos bastantes anclajes, lo que está bastante bien No creo que haga falta mucho más Y quizás, bueno, más biolemento habría que coger Antes de marcharme vamos a ver que podremos investigar Ya lo que tenemos aquí Tendríamos módulo de potencia No sé para qué sirve Ni los anchos ni estrechos Tenemos la plataforma vehicular Que vendría muy bien Un taladro Que vendría muy bien también La dinamita Que, repito, no sé para qué vale Luces de trabajo Y luego tenemos Vale, automóvil mediano Tres plazas abiertas Una plaza abierta Esto sí que podríamos hacerlo Necesitaremos el Probablemente el aparato este, ¿verdad? La plataforma vehicular Así que vamos a investigar esto Perfecto Antes de irnos de aquí Y no, no, batería no Batería no la quites, por favor Déjala ahí, vale Y vamos a ver Impresora, fundidor, plataforma vehicular Vale Yo creo que aquí va a ir bien Vamos a absorber esta piedra Uh Vale, pues no la absorbemos Dejemos que se vaya Y podría igualarlo todo A este terreno Aunque Aquí no iguala nada Es bastante Raro ¿Puedo igualar así? Ah, porque no tenemos Vale, no tenemos arena Nada Olvidémonos Vamos a meter aluminio aquí Que tenemos Juraría En alguna de estas partes Hay aluminio, ¿verdad? Eh, titanio Seguramente haya que Duplicar Me parece, ¿eh? Tenemos cobre, cobre Titanio especial Compuesto resina, resina No tenemos aluminio, tío Titanio compuesto No tenemos aluminio Pues nada, hay que ir a buscarse Hay que ir a buscar Porque no tenemos Absolutamente nada de aluminio Así que Vámonos Vamos a ir hacia allá Vamos a continuar esta No, mejor vamos a ir hacia allá Me gusta más este camino Y aprovechando estos enlaces Nos vamos hacia allá Y vemos a ver qué encontramos Porque Hay que explorar, ¿eh? Mientras se fabrica eso No podemos hacer gran cosa Así que lo mejor que podemos hacer Es explorar todo eso Vale, tenemos la unión aquí abajo Vamos a seguir por aquí un poco Vamos poniendo anclajes Muy bien Y continuar, ¿eh? Aún tenemos mucho que hacer Tenemos ya no solo Las plataformas vehiculares Y los vehículos Sino el tema de De irse a otro planeta Esto puede estar bien Entonces me gustaría explorar Todas las posibilidades del juego Pasa que, claro Hay cosas todavía que no Que no aprendo Poco a poco Mientras vayamos investigando todo eso Perfecto Y tenemos bastantes anclajes Así que guay Biolemento me gustaría tener Uy, este quedó encima de la planta Ahí Me gustaría tener algo de biolemento Pero bueno Tampoco creo que sea muy relevante De momento Y tenemos más bolitas por ahí Vaya hombre Ahí Debería soltarse automáticamente Ir con el botón pulsado Y automáticamente cuando tal Soltar Esto es una bolita Desconocido Pero no sabemos qué es Entonces tampoco quiero cogerla Y dejarla tirada por ahí, ¿sabes? No me gustaría Y aquí no veo nada Ya volvemos a ir bastante lejos Y lo mismo No tenemos materiales Uy, este es distinto Creo que no habíamos Descubierto ninguno así De bolas raras Ammonio Que no sé para qué vale De momento Vale, echamos un sprint Hay que ir pendiente De soltar las Cosas estas Pero no veo nada Estoy caminando Como un loco Tenemos, bueno Otra bolsita de anclajes todavía Pero es eso No encontramos nada Planetas que visitar Hacia allá Pero hasta que vayamos allá ¿Qué? Nada de nada Me gustaría alguna estructura Posible Pero no Ni nave espacial Ni nada Tenemos un mapa bastante pocho De contenido Por lo que he visto Están trabajando ya en mejorar El tema de De la generación de terreno Y la biodiversidad Y todo eso De los entornos Que parece que Le va a venir muy bien Al juego Meter un poco más De variedad Seguramente Cambie un montón Vale, no tenemos Más anclajes Esto es lo que hay Vamos a asomarnos Un poco Aquí al horizonte Pero no parece Que haya nada No, no parece Que haya nada Pues es una pena No tener anclajes Por aquí Va a asomarme A esta parte No, no Camina, camina En toda esa asfixiar Ahora Tenemos oxígeno En la botella No os preocupéis Esta cosa rara Que no sé qué es Parece otro bioma Diferente Sí, sí Es otro bioma Pero esto qué es Oh, otra cueva aquí ¿Hay algo aquí Que pueda coger? De esta planta rara Sí, sí Aquí hay algo Vale, espérate Anda Porque tenemos No Tenemos oxígeno aquí Podemos ponerlo aquí Suelta esto No funciona este oxígeno, tío Sí, debe estar absorbiendo de ahí Pero sin los anclajes No voy a poder hacer nada Sí, está cogiendo de oxígeno Pero bastante poco Debo decir A ver si puedo coger la bolita Me la llevo hasta los anclajes Y así ya Ahí está Corre Este cactus raro No sé si lo habré investigado ya Suéltalo, corre Tenemos que ir de frente Si lo habré investigado alguna vez Porque no me suena No se parece a nada Que haya visitado allí Pero estamos bastante Lejos de los anclajes Creo que se me ha ido la mano Un poco caminando Ah, y tenemos oxígeno aquí Vale, vale, vale Corre Absorbe aquí, por favor Ahí, así me gusta Absórbete el oxígeno Gracias Ya podemos poner esto otra vez En la pistola No Tío, es que cuando la sacas así Ahí, te pones ahí Gracias Esto me lo llevo Venga Vámonos Volvamos hacia los anclajes Por desgracia no hay nada Habrá que irse hacia el otro lado De la estructura Pero mira Ya tenemos esta bolita Que la investigaremos Para ver que nos sacan Y si cogiera aluminio Sería la leche Pero no he visto aluminio tampoco Uy Hay un agujero ahí, ¿no? No puede ser Ah, vale Sí, parece que hay algo de popping Algo bastante Y lo peor de todo es que con esto No puedo correr nada Es mejor casi Ir soltando la bola Pero claro Si solto la bola No puedo ir rápido tampoco Por recoger los anclajes Y madre mía Ahí Cogiendo anclajes Y volviendo Me gustaría Visitar la cueva también Que hay ahí abajo No, no Cierto ¿Puedo coger? No, es que no me deja coger esto Mientras Mientras avanzo con la bola Y no estamos nada cerca Y Ahí está Vale Probablemente en otros planetas Encontremos algo más Pero de momento aquí No parece que haya mucho Eh Tendría que investigar también La plataforma de comercio Para poder Ver si cogemos algo Y cambiamos material, ¿no? Porque nos vendría muy bien Aunque fuera uno de aluminio Y lo combinamos O sea, lo duplicamos con aquello Siempre tener un material de reserva Para combinar y fuera Y así nunca nos quedaríamos sin Una pena no haber dejado algo O haber duplicado algo En su momento Seguramente lo gasté No sé para qué Y ahora tenemos que andar así Pero bueno En cuanto tenga el vehículo También esto va a ser mucho más rápido No os penséis que vamos a tardar tanto En explorar Ni muchísimo menos Podríamos ir hacia cuevas Y allí Tener bastante No sé cómo irá el tema del oxígeno Con los vehículos Pero habrá que probar Ay, una cueva aquí arriba Esto creo que es nuevo, ¿eh? Vale, vamos a dejar la bola aquí Espero que no se vaya Puedo hacer un agujero así Un segundo Lo vamos a meter aquí Por si viene una Ventisca Que la bola no desaparezca Ahí, quédate ahí, amiga Y vamos a ver esto Qué es ¿Puedo subir? Sí, puedo subir Vale, amonio No voy a coger, ¿eh? De momento no voy a coger esto Porque si no voy a llenar esto de porquería Y no sé qué hay aquí Todavía Pero es una cueva Una cueva De montaña Uh, cuidado con los venenos Chavales Que a mí no me matáis He dicho que no me matáis A la afuera No escupís más, ¿verdad? Sí, sí, está vivo todavía Muérete Uh Vale, y esto es energía, ¿verdad? Esta cosa amarilla era energía Sí Tiene pintas, ¿eh? Bueno, energía o no sé qué es Sí, parece energía Sí, energía en lata Genial, vale Pues tenemos energía en lata Guau, mira esto, chaval Las estrellas Parecen estrellitas Ey, conéctate ahí Gracias No sé si habrá algo aquí Vale, tenemos otra salida Cueva Y más entrada por aquí Vamos a ver si puedo subir aquí Oh, lo que pasa es que está muy lejos No, está muy alto Sí, vale Vamos a absorber por aquí Una entrada, sí Y un poco más Vale, hacer Aunque sean escalones Aquí Tenemos algo aquí Ah, no hay nada Vaya, qué fracaso Nada, vámonos Volvamos Uy Vale Ahora tengo que volver a absorber esto Vale, podemos subir Otro escalón Ahí, perfecto Pues nada Vámonos de aquí Yo pensé que iba a encontrar algo aquí Y no encontramos absolutamente nada Tiene que ser una cueva de esas de profundidad Supongo, ¿no? Que aquí no veremos nada Ahí Vale Y la bolita que la tenemos aquí abajo Uy, vaya leche me he dado Bolita, vamos Vámonos a casa Que hay que investigar mucho aquí Estamos cerca ya, eh No hay que preocuparse tampoco Porque estamos al lado Ya me lo puedo quitar del medio No creo que haya acabado Ok, yo le quedaba una hora y algo todavía Pero probablemente tengamos bastantes Bastantes Vites de esos Para las investigaciones Vale Eso está ahí Ya, correcto Ya enlazamos con la Principal Me queda eso perdido en la cueva Pero Como la cueva Ya debería haber looteado todo Pues no me voy a bajar otra vez A ver si puedo ir hacia el otro lado Hacia allí Yo qué sé Por investigar algo Es que si no puedo hacer La plataforma vehicular Pues no No hacemos nada Vale, ¿dónde puedo enchufar esto? Enchufar aquí Aquí Vale, lo dejemos ahí De momento está guardadito Vamos a ver cómo está esto No, ¿dónde vas con esto, hombre? Ahí Vale, está Está parado, claro Ahora no hay energía Uy, cuidado con la tormenta Espérate Vamos a meternos aquí un segundo De paso guardamos partida Pero Más que nada Para no morir No tener problemas ahí Y a ver qué podemos investigar Ahora mientras Hacemos esto De hecho vamos a llenar esto De recurso De suelo Ahí está Está funcionando Por el aire Estamos en plena tormenta Y esto no No se mueve Me parece sorprendente Pero bueno Vale, mientras la tormenta Parece que amaina Vamos a Primero Meter La energía Supongo que la absorbe Sí, sí, sí Asorbe Y cargará la batería Que es lo bueno Tenemos oxígeno Así que de momento No tendríamos que hacer nada Tenemos aquí El recurso Suelo Vale, pues enchúfate Hay una carguita Perfecto Volvemos a poner la bombona En su sitio No vaya a ser Y esto lo dejamos aquí Porque absorbe Mira, ¿ves? Asorbe oxígeno Carga de ahí Y no tenemos que tener El material aquí Perfecto Vamos a meter el bioelemento Ahí también Para dar energía Y de esto No necesito cargar nada Ni resina Ni amonio Ni nada Tenemos los compuestos aquí Paltamos los anclajes Tendré que dejarlos En algún punto Porque si no Llevarme estos compuestos Por ahí No sé yo Me llevo uno Y el resto Lo podemos dejar Ahí está Perfecto Vale, pues dejemos eso ahí Y vamos a ver La investigación ¿Qué más tenemos por aquí? Ya que tenemos La plataforma vehicular Aquí no veo Nada interesante Grúa Vale, no sé Para qué es la grúa ¿Y esto qué? Automóvil mediano Podemos hacer Lo de la plaza abierta Pero necesitaremos Para esto de aquí 2400 Vale, yo creo que Para las dos Tenemos Vamos a investigar esta Y dejar que se vaya Subiendo Vale, turbinas Generadores Inhibidores Filtros Que no sé para qué son todavía Los inhibidores me habéis dicho Que aprovechan mejor El terreno O no sé qué Exactamente Pero algo Algo de ese palo Pero de momento No lo voy a usar Hasta que descubra Qué es exactamente Vamos a seguir Avanzando un poco Mira, aquí tenemos La estructura Esa que habíamos visto Vamos a ir hacia allá Que es por donde Encontramos las bolitas Por lo menos Pues tener un punto Referencia Vaya hombre Tío Es que las conexiones Las tiro justo a tiempo Me cago Ahí Lo que yo decía Tiene que soltarlas Automáticamente Para andar pendiente De esto Estás mirando el mapa A ver si encuentras algo Al final Mira, mira Ahí hay algo Ahí tenemos algo No, parece una piedra ¿No? O no O parece una super nave Dime que es una nave Por favor Y que tienes Montañas de aluminio No, es una roca Tío Cómo engaña la vista Desde lejos Yo digo Llevas un cohete gigante De cohete Lo justo Tiene de cohete Y no veo nada más Por aquí Es que es Casi desértico Todo esto Bueno, tenemos una cueva Vamos a aprovechar Para ver la cueva ¿No? Que tenemos Bastantes anclajes Uou, uou Cuidado con las bolas estas ¡Muerte, bola! Uy, uy Tío De verdad, ¿eh? No sé si es que Baja mucha vida ¿O qué es? Oh, mira Una bola ¿Puedes cogerla? No Ahora sí, ¿verdad? Sí, sí, sí Vale, podemos dejarla ahí Y ahora la llevaremos Para casa después Ahora no No creo que haga falta Vale, tenemos Un montón de caminos ¿Hacia dónde ir? Pues No sé ¿Hacia dónde? Podemos ir por ahí Hacia abajo Yo diría Uy, ¿qué es esto? Maraquita No sé si tenemos maraquita Pero vamos a coger un montón ¿Alguno más? Yo creo que este Se funde, ¿verdad? Vamos a coger otro poco Ahí vale Perfecto Y vamos a ir hacia abajo Que es donde está la chicha, creo Hacia abajo es donde está lo interesante Debería hacer Un caminito Así para bajar Vale, por aquí bajo Bien Y hacia abajo Hacia abajo de todos Donde suele estar el loot Me parece Me habéis dicho que En lo más profundo de las cuevas Es donde están las cosas Así que mira Voy a ir tirando Si me quedo sin Sin anclajes Hago otro Porque debería tener Para hacer otro Otro montón de anclajes Y si no Tenemos oxígeno por aquí Por los alrededores también Así que En último caso Vamos investigando un poco Hacia arriba No tenemos más Vale, no tenemos más Hay que hacer Uno de anclajes Ahí Dale caña Tenemos uno de compuesto Así que Ni tan mal Vale, perfecto Ya tenemos anclajes listos Venga, sigamos El ruido aquí Es impresionante Hay un eco así De profundidad Que madre mía Vale, energía también Vamos a coger un poco Y aquí estamos Ala Todo cargadito Oxígeno Tengo tanque Y botella llena Así que en una emergencia Ya tenemos más aquí No problem Y arriba Más que nada Los anclajes también te ayudan A guiarte Si te pierdes Ah, mira aquí está Justo nos quedamos sin anclajes En el fondo De la cueva Genial A ver que me traes Cobre Tanque de oxígeno Vale, titanio Bioelemento Dinamita Y una batería Tío, pero yo quiero Podemos poner Esto de oxígeno aquí No sé si me interesa esto Mira, cargamos la energía De esto también Dinamita pa' qué, tío Oh, en el En el señor La podemos poner No me digas eso, tío Que suena muy Muy siniestro Podemos volarle Al señor Espérate Lo vamos a probar Igual, eh Eh, métete hasta aquí Gracias Dos tanques de oxígeno Vale Le damos No nos funciona Ah Que lo vamos a Wow El señor Chaval Lo hemos volado en pedazos Pobre señor Lo hemos volado en pedazos Madre mía Pues bueno Vamos a llevarnos estos Vamos a intentar Ir por el otro lado Porque este no me ha dado nada Y probablemente Tenga que tirar cosas, eh Pero bueno La batería la tenemos cargada Va a ser todo full energía Ya veréis Tenemos la batería cargada Así que Podemos visitar el otro lado El problema va a ser Tener sitio para los anclajes también Esa es otra Si tengo que tirar algo Nada El elemento va afuera Y quizás alguna porquería Más que tenga por ahí Irrelevante Esto no es nada, ¿verdad? No No tiene pinta Vale Eh Aquí es la unión Vale, pues vamos por aquí Es otro camino diferente Así que Oye Oye todos los anclajes Ah, los tengo en la pistola Muy bien Los tengo en la pistola ¿Y dónde puedo ponerlos Para que me pongáis esto? Es que no hay Bueno, deja este esto aquí Esto aquí Esto aquí Perfecto Si tengo que cogerlos después Los cojo Ahora no me No me hacen falta, creo Aunque solo es un montón, ¿eh? Y aquí tiene pinta De que esto Vaya Vaya si tiene pinta De que baja Madre mía Uh, una cosa secreta ahí Vale, déjame Absorber por aquí Vale Haciendo cuesta Un clave aquí Tío Esto es muy alto Esto es muy alto Vamos a hacer una bajada Por aquí Ahí Así Sí, vale Aquí Yo creo que vale Subimos un poco este Y ya está Así Perfecto Vale Tenemos hacia allí Y hacia allí Esta cosa rara Que me da un miedo Que no os lo podéis ni creer Así que vamos a pasar de momento Intentar bajar por aquí Aunque Ya no me quedan muchos anclajes No De hecho no me quedan más anclajes Vale, pues vamos a tirar de reservas Vamos a bajar así Yo creo que Energía y oxígeno Vamos a tener para movernos Así que mira Y si vamos deslizando mejor Que vamos mucho más rápido A ver si por lo menos encontramos algo Espero no quedarme tirado aquí Porque si tengo que venir por el cadáver Ah, aquí está Hola señor Vengo por usted Vengo por sus bienes y servicios Oh, aluminio Genial Y litio Mira, no teníamos litio Eh, tanque de oxígeno pequeño No me interesa Resina tampoco Dinamita Las baterías sí Me cunden, tío Pero no sé A ver, ¿qué abrimos aquí? Ah, tenemos más anclajes aquí, amigo Tenemos más anclajes aquí Vale, ¿qué te puedo coger? Fue, es que el tanque de oxígeno No, no sé yo Tengo que darme prisa Porque se me está gastando esto Y no me gusta un pelo Vale Y en la En la máquina ¿Qué te puedo poner? Es que ya tenemos el oxígeno También ahí Gastándose Turururu Titanio Cobre Nada, hay que cogerse esto rápido Fuera energía Cogemos el litio No El litio Y el resto Lo puedo dejar Resina y batería Nada, batería no me interesa No me interesa, tío Porque tenemos dos Y aunque Es esto Las podemos hacer ¿Con qué? Con algo las podemos hacer, ¿verdad? Filtros, inhibidor Bueno, no sé con qué Pero con llevarme una Me llega Y no quiero morirme aquí De De oxigenado, ¿sabes? Hay un poco más Que cojas un bulto Una carga No coges una carga, tío Pero por favor Nada, no hay cargas Por favor ¿Cuánto oxígeno vas a consumir, chaval? El problema va a ser los anclajes ahora ¿Dónde los echamos? Eh, tanque de oxígeno Fuera, esto no lo quiero ver aquí Tenemos los anclajes aquí Vale, tengo que poner Cobra aquí Y el aluminio aquí Y los anclajes aquí Y cogeremos otro montón Que es este de aquí Y ahora sí Ahora ya podemos volver Ya tenemos el aluminio Ahora solo tengo que preocuparme En llegar a casa Y duplicar Duplicaremos todo el aluminio que pueda Porque nos va a hacer falta Así que Y el litio también Lo dejaremos en reserva Para poder duplicar Y ya no tengo que andar A preocuparme Si lo encontramos Si no lo encontramos Y todo eso Me llevaré esto, esto Cuidado con los Globos que hay por ahí Porque nos pueden atacar Y no me apetece Vale, y de aquí podemos salir Ah, y tenemos esta bolita también Sube, por favor Bueno Intentaré llevarla Pero no os prometo nada Porque estamos un poco lejos Ahí Vale, y tengo que hacer sitio otra vez Creo Tenemos la casa allí Vale, bueno No estamos tan lejos Pensé que iba a ser peor Vamos a volver entonces En un sprint Mochila llena, ¿veis? Vale, ¿qué tenemos por aquí? Aluminio Los anclajes que están aquí El tanque de oxígeno No quería tirar Ni titanio Ni estas historias No quería tirar Nada de esto Bueno, puedo dejarlo aquí Los anclajes y eso Tampoco creo que sea Nada grave Porque todo esto Que tengo aquí Pues no lo quiero retirar Tanque de oxígeno De emergencia Pues puede venir bien Es una pena Poder llevar más Pero son los soportes Los soportes que tenemos Perdón Que me da un yuyo Un hipo Vale, pues nada Vamos a ir a esta casa Dejaré los anclajes ahí Y los cogeré Cuando me hagan falta Total, tenemos más en la mochila Hemos hecho un par de ellos Así que bien Vamos a ver Si podemos duplicar esto Además tenemos dos cargas Puestas allí Lo que está bien Muy bien Corre A veces coger esto Es, vamos Dificilísimo Dificilísimo Y la música relajante Maravilla, tío Para explorar los planetas Esto es lo mejor que hay Vamos Un poco más Un sprint Vamos a acercarnos un poco aquí Porque No va a ser que me quede Sin oxígeno Y me dé ahí Un síncope La malaquita Supongo que será Para hacer materiales ¿Verdad? Uh En la fundición Vamos A eso me refiero Vale Vamos a poner La bola Donde puedo Investigarla Más adelante Es que no puedo posarla Como ocupan Un trozo entero Pues Bastante caca Pero bueno Vamos a meterla aquí Vamos a coger El bioelemento Ya que lo tenemos aquí Lo ponemos aquí Vale Vale, tú te quedas ahí Perfecto Tenemos otra energía Que la vamos a enchufar Ahí Vamos a cargar El cemento este ahí Vale Cargadito está Vamos a coger ahora El aluminio Que lo teníamos aquí Y lo vamos a Duplicar Muestra una válida ¿Cómo muestra una válida? Chaval No No se puede duplicar Bueno Podemos duplicar Litio Vamos a duplicar Litio Yo que sé No tenemos energía Si te acabo de cargar Chaval Ah, no tenemos sitio Vale Madre mía, tío O el espacio Que si los ammonios Que si la resina Voy a tener que hacer Otra ampliación Solo para poner Cosas aquí Porque es que Si no, no tengo espacio, tío No tengo espacio Ninguno, vale Vamos a quitar esto De aquí un segundo Vamos a meter Uno de resina Que lo tenemos ¿Dónde? Resina Debería Duplicar resina Entonces, quizás Para quitar esto de aquí Vale, vamos a duplicar La resina un segundo Duplícate ahí Aunque tenemos más aquí, eh Pero bueno, me vale Más que nada Para hacer un poco de espacio, tíos Porque si no, madre mía Eh, eh, eh Si te he puesto aquí encima ¡Ey! Que te he puesto aquí encima, tío Vale Extiéndete Cuidado con la roca Vale, vamos a meter Resina aquí Resina aquí No me llenes esto de resina Por Dios Vale Cámara de minerales Tractor Plataforma de vehicular Esto un poco lo mismo, ¿no? Impresora mediana No tenemos impresora todavía ¿Cómo no? ¿Y esto qué era? Almacenamiento mediano Ah, una plaza abierta Vale, lo tenemos aquí Esta es la impresora, sí Eh, debería hacer otro De almacenamiento Quizás Necesitamos, ¿qué? Compuesto y compuesto Compuestos Yo creería que teníamos por aquí Mira, un compuesto aquí ¿No? Ah, y aquí arriba No, tampoco Aquí Vale, compuesta aquí Aquí tenemos más resina Buah, teníamos resina aquí, tío De verdad Pues nada Voy a tener que hacer otra extensión De toda esta maraña de cosas Pero ya empieza a ser un problema, ¿eh? El espacio Por eso digo yo De hacer otra cosa de estas Y quitarmelo de encima ¿Podemos hacer otra extensión aquí? Vamos a probar Sácate para aquí Por favor Una extensión Eso ahí Vale, no voy a meter aquí nada, ¿eh? De momento Y a ver si podemos hacer Quitamos esto de aquí Mira, tenemos los compuestos aquí Vale, perfecto Pues cogemos No, cógete un compuesto Que te cojas un compuesto, te digo Vaya, hombre No me hace ni caso Aquí Vale, un compuesto aquí Vamos a meterlo Aquí en la máquina Y hacemos otro almacenamiento Con otro almacenamiento Pues debería funcionar bien Y aquí necesitamos el aluminio, tío Aluminio que no tenemos Pero bueno Vale, y vamos a meter El soporte ahí Perfecto Mira, una cosa menos Vale, vamos a dejar Yo que sé Titanio Vamos a dejar titanio Y el amonio también Este no se abre No es como este Tiene por los dos mismos Pero no No se abre Supongo que por el espacio, ¿no? Que tiene O como esté colocado Pero no, no se abre Vale, pues metemos esto ahí Eso ahí Aquí tenemos amonio Vale Y a ver que podemos poner aquí Podemos poner Malakita ¿Y qué haces con malakita? Mineral de cobre Vale Con malakita mineral de cobre Y si cojo el litio ¿Qué haces con el litio? Especial Con esto hacemos algo ¿El qué? No tengo ni idea Mineral de cobre Pero aquí no pone nada Bueno, igual porque este No lo funde Y por eso está ahí El titanio tampoco Nada, simplemente la malakita Hace cobre Lo vamos a dejar ahí No voy a hacer nada Ahora de momento Y el litio También lo dejaremos ahí Y ya está ¿Qué tenemos en el arma? Cobre Y más anclajes Anclajes que se van para aquí Y el cobre Que lo dejaremos puesto En esta parte Y ya está Cobre Ahí te quedas Perfecto Una cosa menos Vale Uh, el aluminio Que casi lo pierdo tú El aluminio Que lo tenemos que dejar Aquí por el tema De la plataforma vehicular Solo tenemos uno Y no se puede duplicar Menuda gracia Yo estaba emocionadísimo De que podíamos ponerlo ahí Y no No podemos ponerlo en ningún sitio Impresora y plataforma Quizás haga la plataforma aquí Igual me viene mejor No, ponte aquí Igual me viene mejor Hacerla aquí Vale ¿Y esto cómo está? A dos horas y algo Tío Es que esto No tiene energía para nada De verdad que cada poco Esto absorbe De una manera loca Loca, vale Pues vamos a ver Que tenemos por aquí Dos mil quinientos Vale Ya tenemos para hacer la plataforma O sea, el este Vale Pues astromóvil mediano A ver si lo podemos craftear Eh Desde aquí Quizás Tío No funciona esto No tengo energía aquí ¿Es por la energía O por qué es? Porque ahora estoy Dudoso De si es energía Por tema de energía ¿O qué? Voy a coger un poco de esto Aquí Voy a meter un bioelemento Ahí rápido Los grandes son los que dan más Mira, dos En un momento tenemos dos Vale A ver qué me das tú Anda Porque al no tener energía Esto Se carga Ahí perfectamente ¿Dónde está el otro Para cargar, tíos? Otro para cargar Aquí no va a cargar Ya lo cargamos aquí Tampoco pasa nada Vale Ahora está mandando energía A baterías Y esas cosas Chachi Pues Dale Ahí Cárgame tú eso Vale, ahora sí Emocionamiento mediano No, no, tío Con las Ay, por Dios Vale, una plaza abierta No Pues no Aquí no podemos hacer esto Eso tiene que ser En lo otro, ¿verdad? Tiene pintas, eh Tiene pinta que eso Tiene que ser en lo otro Vale, pues hacemos un agujero ahí Todo a la misma altura Vale, podemos poner a la altura de esto Es como si se absorbiera El fondo Pero sin estar en el fondo Aunque esto es piedra, claro Qué cosa más extraña, tú No sé qué le pasa a esto Es muy raro Bueno, me gustaría hacer esto entonces Pero va a ser que no Va a ser que hoy no podemos hacer nada de esto Porque nos falta el aluminio Y me sorprende que no se pueda Hacer nada con el aluminio aquí Podemos craft O sea, craftear el tema de Del otro Panel solar Eh, no quería salir A ver qué tenemos por aquí Batería, tanca de oxígeno Nada Filtros, nada Batería pequeña Células de energía Turbina eólica Panel solar Anclajes Panel solar Sí, panel solar Cámara de investigación Plataforma de comercio Cuatro mil bits Pues esperaremos a esto, eh Plataforma de comercio Quizás podamos comprar ahí Eh, un poco de aluminio En cualquier caso Si no, iremos a otra cueva Tenemos los anclajes hacia allá Eh, seguiremos los anclajes Los cogeremos más o menos a mitad del camino Y nos iremos hacia aquella parte A ver si encontramos otra cueva Y bajamos también A que nos den un poco de De aluminio Que es lo que nos hace falta ahora mismo La verdad Porque Quiero hacerme el coche Para moverme un poco más Por los alrededores Y de momento No parece que me lo estén poniendo fácil, eh Pero bueno, en cualquier caso Esto, por suerte Tiene bastante carga Así que una cosita menos Se irá cargando Con la poca energía que necesite Porque como esto Da energía por aquí Pues parece que no se cargan Pero bueno Que se queda ahí Un poco a su manera Una hora para Terminar Y nos quedan Que cinco mil bits Desde aquí lo vamos a sacar todo ya Con esa Con esa investigación Y tenemos otro aquí Así que bastante bien Bueno, lo dejaremos por aquí El próximo día intentaremos Continuar un poquito más Buscar el aluminio Hoy ha sido un día flojillo Quizás De investigar un poco Las cuevas y los alrededores Como veis No tenemos naves Ni nada parecido Apenas hemos cogido dos construcciones Por lo que nos queda Investigar bastante más Los alrededores Cuevas Seguramente sea el objetivo principal Para poder avanzar un poco Y mientras se construye eso Pues perfecto Mientras esperamos No creo que haga falta nada más Podría poner otra plataforma De investigación Y duplicar Cámara de investigación Compuesto necesario Vale Pues mira Ya que tenemos aquí compuestos Vamos a poner compuesto aquí Compuesto aquí Hacemos la cámara de investigación Y fuera Y como tiene energía Pues cogemos otra bolita de estas Vamos a quitar estas Más que nada para hacer sitio Vamos a poner estas Seis minutos Pues venga Y así quitamos espacio Tío Porque es que si no Esto No se No avanza Vamos a ir quitando así en dos Lo que pasa es que claro Enciende una para la otra Y pasa de una energía a otra Y si te pongo aquí Funcionáis las dos Cada uno con su Energía Bueno pues habrá que hacer Más paneles Y más historias para esto Porque si no No veo yo Funcionamiento posible en esto Quizás un generador Bueno o algo así A ver si cargan las baterías Pero bueno Que se vayan haciendo los dos Que es lo que importa Y nada más Lo dejaremos por aquí En un día cortito Y tranquilo De Astroneer Continuaremos con La exploración El próximo día Que quiero ya Llegar a los planetas Y para eso Nos queda bastante Y nada más Como siempre Si os ha gustado el vídeo Dejadme un like Suscribíos al canal Para más vídeos Como este Y nos vemos en el siguiente Un saludo Gracias Chao Chao